Muy buenas noches pueblo paraguayo Desde hace un par de años que ocurren verdaderas injusticias en la publicidad paraguaya La publicidad paraguaya tiene dos talones de quiles La primera, la escasez o la poca abundancia de las publicidades en lengua vernácula Que no son reducidas al castellano Como no es debido Y el segundo talón de quiles le falta el aplauso digital ¿Por qué falta el aplauso digital? Pues uno de los mitos de la publicidad paraguaya es este Que resta audiencia, resta compradores Eso es un mito mentioso Aumenta exponencialmente En el año 2003 En el año 2005 En el año 2009 Y en el 2011 Ocurrieron varias injusticias Contra el pueblo que tiene la libertad de México No pusieron aplausos en el comercial de amigos en el año 2005 No pusieron aplausos a los curepitis que reaccionaban con una quilmes éxitos del rock y del pop de dicho país Ocurrieron una injusticia con Respetemos la música Y otra injusticia Vemos hoy La que ponen La publicidad en la idea de su opinión A todos los responsables creativos de dichas publicidades les digo Que no se porfiden en el mito muy terrible De dar por sentadas que no hay que poner aplausos a las policiales Pues les resta audiencia, les restan clientes Eso no es verdad Aumenta exponencialmente Señores Muéstrense las caras O Escríbanme En el mundo del pego No hay que decirlo Pero hay que decirlo Muchas gracias Buenas noches mi gente Como diría Pablo Alfredo Fergencar Y otra cosa Porque el pueblo es el que pide Al pueblo que dale Virtud Gracias